¿Qué vi yo? Con la zurda también ¿Y con las dos brazos? Porque si no, no entra en las caras ¡Con el zurdo! ¡Con el zurdo me ganás! No, no te voy a ganar, te juro que no Si, si haces palanca, es imposible que no me aguas Es que es imposible Venga, haces fuerza y tirás el culo por encima y ganás Es imposible que no me ganes Si, literal, tirás el cuerpo y le ganás Literalmente si tirás el culo y le ganás No, no puedo Igual tiene una banda de fuerza No, no te gano No me hice tanta fuerza de mi vida No sé de dónde saco la fuerza No te vayas a cagar Tienes una catechina No te vayas a cagar Los pedos son bañables No, no puedo, no puedo Yo me estás lastimando Hey, abusador de mierda Ay, los shots Ay, qué loco Amo A ver, a ver, doble biceps A ver, doble biceps No, basta Dale, dale, dale Dale, que tenés bis No, no tengo nada ¿Tieneés? Beeeeeen Que eratina Geratina tiró yeratina tiró queratina tiró con el pelo